Tu sabes que me muero por tu amor Amor perdóname, tu sabes que te extraño si no estas Amor perdóname, la vida si no llega a separar Jamás será igual, jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano, cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos, y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines, esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Tu sabes que me muero por tu amor Amor perdóname, tu sabes que te extraño si no estas Amor perdóname, la vida se ha empeñado en destruir Nuestra felicidad, jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano, cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos, y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines, esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Tu sabes que me muero por tu amor Amor perdóname, tu sabes que te extraño si no estas Amor perdóname, la vida si no llegas a separar Jamás será igual, jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano, cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos, y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines, esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor